Me plené mi amigo dos cervecitas No quiero tomar de emoción Voy a tocar el río en todos mis ojos Solamente por amarla mucho Solamente por tener un atajo Vení mi amigo dos cervecitas Dos cervecitas en Guayapampa Mi San Gregorio tú eres destino De la cerveza que voy pasando De la cerveza que voy pasando Le digo un vasito por Guayapampa Y dos vasitos por mi león sioprado Le digo un vasito por mi Guayapampa Y por mi Santa Cruz que se ve con la carne ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.